Bienvenidos al programa Tradiciones de Guatemala Con las melodiosas notas de mi Chiantlequita resonando en la tarde del primer día de febrero por los alrededores de Chiantla en Huehuetenango se anuncia la festividad de este rincón de Guatemala Sean bienvenidos al municipio ubicado al pie de los Montes Cuchumatanes donde se preparan para celebrar a la Virgen de Candelaria el 2 de febrero Bienvenidos a un nuevo programa Hoy nos venimos a visitar el municipio de Chiantla en el departamento de Huehuetenango para conocer las tradiciones de Guatemala La festividad de este acogedor rincón del país nace de la devoción a la imagen de la Virgen de Candelaria característica por su manto hecho completamente de plata La Virgen tiene su historia muy especial por tener su manto de plata que es el que la caracteriza como la Virgencita de plata ya que cuenta la historia que un minero vino a ofrecerle que si él sacaba material de una mina pues él la revestía de plata y entonces por eso es de que está ese manto de plata luego pues cuentan que pasaron otras cosas que el minero vino a pedir más y esta persona pues ya no le cumplió a la Virgen y esa mina quedó soterrada es lo que cuenta la historia de la Virgen de Candelaria es tanta la devoción a la Virgencita de plata que varios fieles llegan en peregrinación a pedir la intercesión de la Candelaria Nosotros vemos peregrinos de la región de Totonicapán del Quiché que vienen familias enteras o comunidades que vienen a la peregrinación ¡Aける la Iglesia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre de Jesús! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A las afueras del templo, Doña María ha vendido estas ofrendas convertidas en veladoras por muchos años, un oficio que aprendió de su madre. Esta tradición de la venta de candelas de acá, de Chantla, pues hace ya más de 60 años que mi mamá y mi papá. Mi mamá se llama Jovina López Granados y mi papá Florencio López. Ellos iniciaron en la venta de vender solo candelas y de repente era vela de cera. Ahora esta es de parafina. Conforme fueron pasando los años, ellos tuvieron más idea de cómo ir evolucionando la venta de candelas. Entonces ellos tuvieron pues esa de venirse a colocar, dice mi mamá me cuenta que era en la parte de allá del otro costado de la iglesia, donde ellos se venían con una sumesita. Y aquí abajo de esta mesa está un cajón que es del tiempo en que ese les servía a ellos para traer la candela de allá de donde nosotros somos. Conforme el tiempo mi mamá fue evolucionando más, entonces ya ella empezó a elaborar ya las velas, la veladora. Por ejemplo, esta es una de las que ella últimamente ha elaborado, ha hecho. Es sencilla, digamos, sencilla y ¿cómo se llama? Estas han sido las velas en que ella ha elaborado. Hace 10 años yo empecé a apoyar a mi mamá y la ilusión, mire, de despachar, de ofrecer la candela, porque esa es la tradición, ofrecerle a los peregrinos que vienen al municipio. Esa es una anécdota que me ha ilusionado y que mi mamá me ha contagiado y es por ello que yo estoy acá, siguiendo pues esa tradición de la venta de candela y veladora de acá de la Virgen de Candela. La ilusión que demuestra el rostro de Doña María al platicar del gran significado que guarda cada una de las veladoras o candelas es incomparable. Son recuerdos y vivencias que guarda en su corazón. Lo que significa la vela para nosotros aparte es la fe de cristianos católicos, la presentación del niño Jesús en el templo. Entonces esa es la fe que nos han inculcado nuestros padres. Entonces es el amor con que nos han traído desde pequeñitos a presentar a la Virgen de Candelaria. A los 40 días hemos sido presentados. Entonces la vela significa esa luz que nos debe de seguir fortaleciendo la fe cristiana católica y la devoción a María de Candelaria en este pueblo. Al esconderse los rayos del sol del primero de febrero, en los alrededores de Chiantla se empieza a percibir un ambiente de fervor, esperando la salida del tradicional rezado con la imagen de la Virgen Peregrina. Una réplica de la imagen que es resguardada en su camarín, al centro del retablo del templo de Chiantla. Muchas personas reunidas en el atrio de la iglesia y la fachada bellamente iluminada. Pasadas las 7 de la noche, la Virgen de Candelaria inicia su recorrido por los caminos de Chiantla. La Virgen de Candelaria peregrina le llamamos nosotros, es quien hace la salida. Es un pequeño recorrido, rezado le llamamos, que se inicia aquí en la parroquia. Recorre las principales calles de nuestro pueblo, llega al Calvario, donde se hace un pequeño homenaje a ella y seguidamente regresamos para acá. Tenemos organizado Primero Dios en esta noche tan especial, acompañado el rezado con banda. Hay una persona que dirige el Santo Rosario y la banda que acompaña. Lo característico de este rezado es el acompañamiento de las imágenes de los patrones de las distintas regiones. Tenemos la participación de los 12 patronos que conforman la parroquia Nuestra Señora de Candelaria con las diferentes regiones. Vienen personas de lejos, van a ir cada patrono con su región, con todas las personas que participan dentro de la región. Esta es una festividad en la que su realce está en la participación de las personas que con mucho entusiasmo esperan la celebración a la Virgen de Candelaria. Miren esa alegría toda la noche, hoy, mañana, todo el día, las bombas, los cohetes, homenajes para ella muy especiales, personas que se acercan con arreglos florales. Un acto muy especial que se ha venido dando hace años anteriores, que pedimos una rosa blanca y roja para Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Candelaria. Si se pueden dar cuenta, en el altar está adornado, las hornacinas están adornadas por rosas que las personas que están muy agradecidas con Nuestra Madre Santísima han traído para ella. Especialmente todo es para ella, entonces una muestra de fe, una muestra de amor, de agradecimiento de todos los que conformamos el pueblo de Chantle. Es así como se celebra en esta región del país a la Virgen de Candelaria, donde todos se involucran para aportar en esta festividad. Entre las costumbres de los peregrinos para este día, es llevar ramos de manzanilla y ser presentados a la Virgen de Plata, para que estos sean bendecidos y después ser utilizados para enfermedades. Así se viven las tradiciones de Guatemala en Chiantla, Huehuetenango, con la devoción a la Virgen de Plata, la Virgen de Candelaria. Iremos ahora a una pausa. Al regresar, acompáñenos a conocer cómo se vive el 2 de Candelaria, con el alegre convite infantil, una tradición que se inculcan los más pequeños. Ya volvemos.